Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores Episodios y personajes de nuestra historia En voz de sus investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas Y Pablo Serrano Álvarez Muy buenas tardes Les saluda Sandra Vázquez A nombre del equipo de producción de México Y sus historiadores Un espacio abierto para el saber histórico Y la participación de usted que nos escucha Y también saludamos con mucho gusto A quienes nos siguen por Radio México Internacional A través de www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx La estación virtual del Imer Es un gusto saludar esta tarde A Pablo Serrano Álvarez Quien es el conductor de este espacio Pablo, que gusto, buenas tardes Hola, buenas tardes Sandra Buenas tardes amigos radioescuchas Que nos escuchan aquí en la Ciudad de México En el país y en el extranjero Porque hemos recibido Pues muy lindos mensajes de Europa Y de muchas partes Maravilloso El día de hoy conoceremos El punto de vista sobre los ideales De la independencia De Ana María Carave López Ella es ganadora del concurso Bicentenario de tesis doctorales De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo En 2010 Con su tesis Como Dios manda Donde asienta que la idea de la monarquía No desapareció con el movimiento Insurgente de 1810 Ni con la preponderancia De líderes como Miguel Hidalgo Y José María Morelos Al contrario Se mantuvo hasta bien entrado Del siglo XIX E influyó en la redacción De nuestras constituciones Ana María Carave López Es doctora en Historia Egresada del Centro de Investigación Y Docencia En Humanidades Del Estado de Morelos Y especialista en Derechos Humanos Por la Universidad Complutense De Madrid De entre sus numerosas publicaciones Mencionaremos La función del político Luz, naturalismo Y constitución de 1857 En la obra de Altamirano El albazo O de cómo se frustró El primer intento de independencia Y para nombrar la independencia El concepto de independencia En la crisis de la monarquía 1808-1814 Actualmente es docente E investigadora titular En el Centro de Investigación Y Posgrado En Estudios Socioterritoriales De la Universidad Autónoma De Guerrero Antes de iniciar Le recuerdo Que puede participar En este programa A través de sus llamadas Telefónicas Haciendo algún comentario O alguna pregunta A nuestra invitada Notiendo con su voz Este espacio Que es suyo Los teléfonos De Radio Ciudadana Son 5604-8229 5604-7926 Y 01800-670-1680 Como cada semana Tenemos publicaciones Para usted Y en esta ocasión Se trata de Cinco ejemplares Del libro Un modo de ser libres Independencia Y constitución En México 1816-1822 De Jaime del Arenal Fenochio Editado por el INER Y es un gusto Empezar este programa Pablo, adelante Gracias Sandra Buenas tardes María Carave Gracias por venir A México Y sus historiadores Gracias a ustedes Por invitarme La verdad es que Estoy muy contenta aquí Porque dice El programa se llama México y sus historiadores Y si me invitan aquí Pues será que yo soy Uno de los historiadores De México Sí, claro Además de los Distinguidos historiadores Que vienen a este Distinguido programa Y además nos acompaña Nuestra querida amiga Magdalena Mas Que ya ha estado Con ustedes en varias Emisiones de México Sus historiadores Buenas tardes Hola Buenas tardes María, ayer hubo un foro En el INER Que dio cuenta De la historia De la consumación De la independencia Porque justamente El día de ayer Se cumplieron 190 años De la consumación De nuestra independencia ¿Qué significa La consumación De la independencia? Pues mira Es que ese es un Tema largo Para entender La consumación De la independencia Hay que irse Al momento De De la crisis De la monarquía Que sucede En 1808 Así es Y ese momento Empieza a marcar Una serie de cambios En la entonces Nueva España Y cambios Que son además De carácter Ideológico Yo me dedico Más bien A estudiar Las ideas Las ideas Políticas Que fueron Que fueron Dando como consecuencia Que se llegara A formular Un estado Monárquico Y constitucional Y Es importante Ver Que es un momento Donde se imbrican Las legitimidades Donde se imbrican Los aspectos Del antiguo régimen Pero poco a poco Se van Se van Introduciendo En las ideas Políticas Y en la actuación Política De los actores Políticos Mexicanos Una serie De ideas Hasta que Hasta que Se llega A formular Un estado Monárquico Constitucional Que además Es el único Que se da En América Latina Bueno En América Latina Porque tenemos El caso De Brasil Claro Bueno Entonces es Como un gran Proceso La consumación Que se inicia En 1808 Prácticamente Con la ocupación Napoleónica En España ¿No? Como proceso Que es lo que desencadena Finalmente Las independencias En Hispanoamérica Sí Las independencias Se desencadenan A partir de 1808 Incluso Hubo un riesgo De que Los reinos Los reinos De la monarquía Compuesta Porque tenemos Que partir de la base Que en el antiguo régimen Había La monarquía española Estaba constituida Por reinos Y todos Cada uno De esos reinos Independientes Habían coincidido En tener El mismo rey Que algunas veces No era No era rey A lo mejor Era el gran duque De tal sitio Entonces tenía Muchos títulos Dependiendo de los reinos Entonces Esa monarquía Compuesta Se mantenía junta En la figura Del rey Cuando desaparece La figura Del rey Los reinos Cada uno De ellos Recobran Su independencia Se da De una manera Natural El proceso De independencia De México Es largo Pero hay Dos momentos De independencia Hay dos actas De independencia Y yo si soy De la idea De que Son dos momentos Diferenciados Con Con cuestiones Históricas Un contexto Histórico Distinto Con planteamientos Distintos Y con Manifestaciones Independentistas También distintas No es el mismo Proceso Aunque el mismo El proceso De la independencia Sea uno Si hay dos Movimientos De independencia Y hay más Movimientos De independencia Vamos a ver El primer Movimiento De independencia Pues Se dio precisamente En 1808 Y tiene sus Mártires Ahí Y después Hubo otro En 1809 En Valladolid En Michoacán Y después Hubo otras Conspiraciones Que se dieron Que se dieron En la Ciudad De México Porque Como el primer Intento De independencia Fue un golpe De estado Al Virrey Turrigaray Pues Se pensaba También Que en otro Momento Se podía dar Otro golpe De estado Para lograr La independencia Y por eso Vio esas Conspiraciones Y en 1811 Hubo dos Una en abril Y otra en agosto Que fueron Pues fueron detectadas A tiempo Porque claro Que se tenía Un sistema De espionaje Bastante Interesante La mecha Por las independencias Son estas Juntas Y Turrigaray Lo que hace Es proponer Una de ellas ¿No? Aliándose Con algunas regiones Y todo esto Uno tiene la idea De que bueno Prende la mecha De las ideas Libertarias ¿No? Pero en el Transfondo ¿Qué ideas Había En estas propuestas? En 1808 El trasfondo Era que había Una gran cantidad De Pues De Inconformidades Inconformidades Que no No se les atribuían Al rey Porque pues el rey Tenía una figura Pues casi Casi era El alter ego De Dios Entonces era Una figura Muy elevada Y no se Culpaba Directamente Al rey Se culpaba Pues a quien Pues al primer ministro Y en aquel caso Pues era Godoy Entonces Godoy Era el que tenía La culpa de todo Pero había Una serie De inconformidades Que ya venían Desde muy allá Este Por ejemplo En 1771 Hay una Representación Muy importante De los Criollos Del Ayuntamiento De México Al rey Carlos III Y Pues le piden Y le dan Una serie De razones Además muy Consistentes Para que El gobierno De Nueva España Recayeran Criollos Nuevos hispanos Lo que el rey Desoía Y entonces Había De por sí Había ya Esa Inconformidad Pero había Otras inconformidades Una de las Inconformidades Importantes Importante Fue Que había Un saqueo Generalizado De las riquezas Americanas Y en especial De las Nuevo hispanas Porque Nueva España Contribuía Con el 60% Del gasto Que tenía España Y que estaba Constantemente En guerras Con el resto De Europa Principalmente Con Inglaterra Porque España Era tradicionalmente Aliada de Francia Porque los reyes De la casa De Borbón De España Era la rama española Pero había una rama Francesa Entonces tenían Una alianza natural Pero Francia E Inglaterra Que siempre estaban En contra Pues Sostenían guerras Y esas guerras En realidad Se sostenían Con el dinero De las Américas Y en especial De la Nueva España Y entonces Pues decían Bueno Este Ya basta De saqueo Se veía Que se salía El dinero Salía el dinero De las minas Porque se acuñaba La moneda Y se llevaban barcos Y no quedaba nada En Nueva España Entonces Claro que había Un problema Además había Temporalmente había Préstamos forzosos Carlos Marichal Estudia Sobre los momentos De los préstamos forzosos Sí porque uno tiene La idea de que bueno La lucha por la igualdad La libertad La felicidad Pero allí hay Todo un trasfondo Pues sí De la lucha libertaria Pero finalmente Todos coincidían En una idea Monárquica Como sistema De gobierno En 1808 Sí Y en 9 Y en 10 Y en 10 También Y Morelos Por ejemplo Pues ya de ahí Aparece el padre Mier El padre Mier Sí era Republicano Pero pues era El único republicano Por esas fechas Porque lo que tú has dicho En tus textos Es por ejemplo La idea de Fernando VII Que está presente En todos Digamos Las propuestas En todas las propuestas Hasta Morelos Hasta Morelos Hasta Morelos Está presente La idea monárquica Eso es claro Incluso Morelos Dejó de ser monárquico Fue en algún momento Él por ejemplo Para la causa De Fernando VII Aportó 60 pesos De su bolsa Y era mucho dinero 60 pesos Y él lo aportó Para la causa De Fernando VII Pero Llega un momento Para el congreso De Chilpancingo Que él se vuelve Republicano Se vuelve Republicano Porque Fernando No llegaba Y además De que Fernando Pues ya se había perdido La esperanza En realidad Nadie podía pensar Que a Fernando Iba a recobrar La libertad Porque estaba preso Precisamente Del dueño del mundo En ese momento Que era Napoleón Entonces se pierde La esperanza Pero además En la mentalidad De la época Cae la idea De que bueno Si Dios nos quita El rey También Dios Nos puede dar otro Exacto Y el otro rey Que nos puede dar Pues puede surgir De entre la misma gente Y puede ser Hidalgo Entonces se acusó a Hidalgo En su momento De querer amonarcarse Otro que parece Que quiso amonarcarse Fue Rayón Y hubo un personaje Muy interesante Que es Julián I Julián I Era un guerriero Que tenía Una facción Insurgente Y operaba Sobre el territorio De Huichapan Y él se hizo nombrar Julián I En ese territorio Entonces esto nos Indica que si hay Una idea De que bueno Dios puede quitar Un rey Pero nos puede dar otro Y también eso Fue lo que legitimó Iturbide En su momento Claro Vamos a una pequeña Pausa María Adelante Así es Pablo Los teléfonos De Radio Ciudadana Para que usted Se comunique En este momento Son 5604-8229 Y 5604-7926 También contamos Con un teléfono Gratuito Si usted nos sigue En cualquiera De los estados Del país Que es 01800-670-1680 Y le recuerdo Que como cada semana Tenemos publicaciones Para usted Y en esta ocasión Tenemos algunos Ejemplares del libro Un modo de ser libres Independencia Y constitución En México 1816-1822 De Jaime Del Arenal Editado por el Inerm Son para ustedes Lo único que tiene que hacer Insisto Es llamarnos Y compartir Algún comentario O alguna pregunta Dirigida a nuestra invitada María Hay un ideal De libertad De lucha libertaria De autonomía De autogestión Prácticamente Pero siempre Con esa mirada Exacta Dirigida Al dominio Del rey Y eso Es una idea Este Monárquica Prácticamente Hasta la insurgencia ¿Cómo permanece esto Hasta el momento De la consumación? Porque finalmente Está la consumación Y luego Sas que Sas Que se nos convierte Agustín Ditorvide En Agustín I Bueno Es que primeramente Tengo que decir Algunas de las cosas Que Que bueno No hay en sí Una idea libertaria Así como que Ya teníamos una nación Una patria consolidada Eso fue Una idea Que se vino Después Un mito Que se vino A A florecer Ya en el México Independiente En realidad Para 1810 Era una demanda Importante Importantísima La libertad de comercio En contra del monopolio Que eso era una Una demanda Pues muy práctica Una demanda Este muy principal Esa era una demanda Al final Eso era Un trasfondo económico Que ni que Y entonces Cuando Se van los diputados A Cádiz Pues no solamente Se van los diputados A Cádiz Se van también Una cantidad de gente Particular A discutir Las cuestiones Políticas En Cádiz Pero Con la constitución De Cádiz Se llega al libre comercio Entonces Calleja Que era el Virrey En ese momento Dice Pues ya se acaba La insurgencia Hombre Porque Las cortes De Cádiz Están Avalando La libertad De comercio En contra del monopolio Ya tienen lo que querían Entonces Aquí se va a acabar La situación Bueno Pero no se acabó La situación Incluso Llegó después El rey Y tampoco Se acabó La insurgencia No hay No hay en sí Esa idea De bueno Somos una nación Ni nada De esto Eso No sucede Hay Sí Intereses De alguna clase Que son clases principales Son una clase Alta Pero no están En la cúpula De la clase alta Cuando llega Fernando La insurgencia Entra en un receso Y Las cosas Se aplacan Bastante en el reino Hay desde luego Un problema económico Bastante grande Eso también Pero Había Estaba la legitimidad Del rey Cuando sucede La consumación ¿Cuál es la chispa Que va a Detonar La consumación De la independencia? Pues cuando En 1820 En España Hay una revolución De un teniente Coronel Rafael de Riego Que hace una revolución Para restablecer La constitución De Cádiz Y se restablece Y entonces se dice Entonces el movimiento De Turbide Fue Un proceso En contra De la constitución De Cádiz En contra Del liberalismo En contra De las ideas nuevas No No fue así Lo que sucedía O lo que sucedió En ese momento Es que Se buscaban Se Demandaban Diputados De las Américas Pero las Américas Concurrían Con diputados En una desigualdad No se respetaba Era un diputado Por cada 70 mil Almas Pero las almas De los castas No contaban Y entonces Claro De esa manera Pues muy fácilmente América era Quien Tenía El mayor Territorio América era Quien tenía La mayor población Era quien Sostenía Realmente España Y resulta Que a la hora De concurrir A las cortes Pues concurría Con desigualdad De representación Y entonces Dijeron claramente Juan de Dios Cañedo Que fue un diputado Que fue electo Para esas cortes Escribió un manifiesto Y dijo claramente Bueno Entonces nosotros Nos tenemos que plegar A la voluntad No del rey Sino del pueblo español Ahí sí no Entonces ahí sí no Era una cosa muy clara Porque A la vez El liberalismo De España Para 1820 Pues era muy Virulento Y Emprendieron Una serie De acciones En contra De la iglesia Frenando El poder político Que tenía la iglesia Pero las circunstancias En la península Eran distintas De las circunstancias En Nueva España Y entonces No podían darse Las mismas leyes Semanadas de la constitución Allá en España Como aquí en América Entonces Tuvieron una junta Los diputados Que iban a ir antes A España A ver Si Qué iban a hacer Nos quedamos en América Y ya Hacemos la independencia Con esos diputados Que están electos O la otra es Vamos a España Y tramitamos allá Un acuerdo Para separarnos En plan de Dos naciones soberanas Y en un acuerdo internacional Y decidieron esto segundo Bueno pues Nos vamos a ir Y además Vamos a tramitar Que venga algún rey ¿Había posibilidades De que viniera Fernando VII? Pues sí Sí, claro que sí Porque Fernando VII Había tenido en España Unas agresiones Le habían quitado Y le habían quitado Sus guardias de corpos Entonces Él no estaba Muy a gusto allí Y además Circuló una carta De Fernando VII Se supone que era de Fernando VII No se ha determinado La veracidad de la carta Pero circuló Y Fernando VII Pues según esa carta Que si fue o no fue Pues no importa Porque algunas veces Los actores políticos Actúan conforme el imaginario Y entonces Si fue o no fue De todas maneras En Nueva España Circuló la carta Y lo que decía la carta Se lo creyeron Y la carta decía Que Fernando Estaba dispuesto Era una carta Albirre y Apodaca Que estaba dispuesto A venirse a Nueva España Entonces Creyeron realmente Que Fernando Podía venir a Nueva España Claro porque Que emoción Para estos personajes Después de que pasó La independencia Este Y Morelos Y la insurgencia Y tantos muertos Y tal Que viniera El mismísimo Fernando VII A México Eso fue Un sueño De la clase alta Novo hispana Siempre El sueño imperial El sueño De que llegara el rey Incluso En las casas Señoriales Habían un salón Del trono Con un trono Por si acaso Por si llegaba Por si acaso Llegaba en algún momento El rey Bueno y que me dices Confrontar esto Con el plan de Iguala Y los tratados de Córdoba Esos personajes Que pensaron de eso Porque me imagino Que fue Un tema a discutir No crees Es que si pensaron En ese momento Que Fernando VII Iba a venir Además tenía hermanos Y no podía venir él Pues podía venir un hermano De hecho Los diputados Allá en España Pues Estuvieron en pláticas Con el príncipe Con el infante Se llama en España Infante Pero pues es un príncipe Finalmente Es el hermano más pequeño De Fernando VII Que es Francisco de Paula Y Francisco de Paula Estaba muy dispuesto A ser el rey de México Pero ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no llega a él? Pues porque Le 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 Piden A Inglaterra Que lo apoye Inglaterra dice que sí Pero Inglaterra ya en ese momento Era aliada de España Y de Francia Porque habían hecho un tratado Los tres después De la De la De la caída de Napoleón Y entonces Inglaterra dice que sí Si España Está de acuerdo Pero como Fernando No estuvo de acuerdo Incluso Prohibió Que se le acercaran Los diputados americanos A las habitaciones De Francisco de Paula Y entonces Inglaterra dijo No Si España No Aquí fue una cuestión Internacional En un primer momento De la independencia Dejan a los insurgentes Sin apoyo internacional Los insurgentes Querían el apoyo De Estados Unidos En este otro caso También querían apoyo De alguna potencia Que podía ser Inglaterra Pero Inglaterra Dice que no Porque España Dice que no Oye María ¿Qué pensaron Iturbide Guerrero Bravo En ese momento Con respecto A esa propuesta De Fernando Sáenz Está documentado Sí, sí, sí Sí, está documentado Guerrero le dice A Iturbide Que no sea tan optimista O sea Guerrero como que Se puso más En el papel De que la cosa No iba a estar tan sencilla ¿Era como más Este pragmático Guerrero Que Iturbide? Pues a lo mejor Sí A lo mejor Sí Lo que pasa Es que en el momento En que se hace El plan de Igualá Sí Era factible Que Fernando dijera Pues me voy a América Y eso lo explica también Iturbide muy bien En el manifiesto de Liorna Era factible Pero en un momento En pocos meses Cambia la situación española Así es ¿Qué es lo que sucede Que haya un rompimiento Con esa tendencia? Pues lo que sucede Es que Los liberales Llegan a un acuerdo Con Fernando Fernando se vio Obligado A firmar Algunas cosas Que no quería Leyes emanadas De la De la misma Del mismo congreso Y él tenía Constitucionalmente La capacidad De dilatar un poco Algunas leyes Que no fueran Muy De su agrado Pero lo obligaron A firmar Ciertas leyes Las firma Y se aplacan La virulencia Liberal Y entonces Llegan ya A un acuerdo Con Fernando Séptimo Que al final No duró Más que fue Un trienio liberal No fue tampoco La gran cosa Porque Pues finalmente Encontré En La colección La Fragua Un poblano Que decía ¿Dónde está La soberanía? No me venga Usted con la empanada Que la soberanía Está en el pueblo La soberanía Está en la fuerza De las bayonetas Vaya Sí, así Era una realidad Era una realidad Entonces Eso fue lo que pasó En ese momento O sea, mucho rollo de que el pueblo La soberanía Residió en el pueblo O en el rey Que no se ponen de acuerdo Que fue una discusión De ideas Durante toda la década Sí Pero finalmente Lo cierto es que era la bayoneta Lo cierto es que era la bayoneta Pues sí, claro Cuando Los liberales Logran imponerse Con riego Pues claro que Esa fuerza de bayonetas Y después El absolutismo También esa fuerza De bayonetas Y después Se sigue luchando Por ese liberalismo Por tener División de poderes Y por tener Constitución Entonces Realmente El liberalismo Se estableció Por la fuerza De las bayonetas No solamente En Europa También aquí En México Durante todo el siglo XIX Fue Una estiralla floja Es una etapa Preciosa La del siglo XIX Precisamente Por esa complejidad Y porque se imbrican Porque los Procesos históricos Nunca son de la noche A la mañana Aunque tomamos a veces La referencia De tal día Se hizo tal cosa Pero las cosas Nunca son así No para nada Tú misma me has dicho Al comenzar Que es La consumación No nada más Es la consumación Que hubo ahí En el palacio Y que en la mañana Se fueron a misa Y que regresaron Y que firmaron El acta No Es parte de un proceso Que viene desde el 8 Es un proceso largo Y que además Después de 21 Tiene otro proceso Y además Tiene otro proceso Claro Y de ahí Precisamente Surgió Mi tesis Esta que ganó Una mención honorífica Porque Dices Bueno Pero por qué México tiene Inicia su vida Libre Con un rey Pero no un rey cualquiera Es un rey constitucional Con una constitución Porque quiero decir Que la constitución De Cádiz Fue vigente Provisionalmente En el México independiente Pero si estuvo Pues un año y medio Dos años vigente Hasta que cayó El imperio de Iturbide Claro Entonces Si porque no había Un ordenamiento Nuevo en ese momento Y propio Si no había uno propio Pero bueno Pues la idea de Iturbide Que así además Lo hizo En sus primeros pasos Políticamente Pues fue Con Convocó Al primer congreso mexicano Se hizo el primer congreso mexicano Y este congreso Este primer congreso Debía de ser constituyente Debía de tener una constitución Pero pues no hizo la constitución Mientras fueron unas cosas u otras Y la constitución De Cádiz La de 1812 Fue vigente Esa fue la primera constitución Del México independiente Lo que no está en los libros de historia Exactamente Que no mucha gente lo sabe ¿Verdad? Bueno Amigos Llámenos Pregúntenle a María Carave Lo que le tengan que preguntar Que aquí estamos Para responderles Vamos a una pequeña pausa Así es Le recordamos Que el día de hoy Tenemos algunos ejemplares Del libro Un modo de ser libres Independencia Y constitución En México 1816-1822 De Jaime del Arenal Fenocchio Editado por el INERM Y son para usted Así que llámenos al 5604-7926 5604-8229 O 01800-670-1680 Después de la pausa Volvemos México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 660 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Aquí producimos Programamos Y transmitimos Radio Pública Con 50.000 watts De potencia XEDTL Somos Radio Ciudadana Todas las versiones 660 AM Mayorazgo 83 Colonia Joco Primer piso De la Torre De Radiodifusoras Código postal 03330 En la Ciudad de México Radio Ciudadana Es una emisora Del INEAP Instituto Mexicano De la Radio Tú Que siempre estás cuidándolos No los dejes Sin la protección De sus vacunas Vacúnalos Contra sarampión Rubeola Paperas Hepatitis B Tétanos Y Bicteria Es gratis Acude a tu unidad De salud Más cercana Con su cartilla Nacional de salud Cuídalos Quiérelos Vacúnalos a tiempo Tercera semana Nacional de salud Del 3 al 7 de octubre Un México sano Es un México fuerte Gobierno federal Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa En las 56 zonas metropolitanas Del país Viven 6 de cada 10 mexicanos Y se produce el 75% Del Producto Interno Bruto La Cámara de Diputados Aprobó reformas constitucionales Para dar orden Al desarrollo económico Y social de estas zonas Y aprovechar sus ventajas En beneficio De toda la población Esta nueva legislación Metropolitana Obliga a los 3 niveles De gobierno A planear en conjunto La vivienda La infraestructura Y los servicios públicos Necesarios Para su crecimiento óptimo Cámara de Diputados Sexagésima Primera Legislatura Tenemos el compromiso De mantener espacios De diálogo abierto Entre usted y nosotros Tenemos a la persona Indicada para favorecer El diálogo propositivo Y consolidar la comunicación Entre usted y nosotros Mediación Imer Con el maestro Gabriel Sosa Plata Todos los miércoles A las 15 horas Hora del centro Por las 17 estaciones Y por www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx Imer Radio Pública A su servicio Radio Ciudadana México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 6.60 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Radio Ciudadana Presenta Estamos de regreso Esto es México Y sus historiadores Hoy bajo la conducción De Pablo Serrano Álvarez El día de hoy Estamos conversando Con Ana María Carave López Sobre los idearios Presentes En la independencia De México Le invito a que consulte La página www.inerm.gov.mx Para que conozca Los expedientes digitales Inerm Que cada semana Son ofrecidos Para el público A través de esta página En esta ocasión Se trata De los ensayos históricos El tratado De Mont Al Monte De Raúl González Lesama Así como 2 de octubre De 1968 De Roberto Espinosa De Los Monteros Recuerde que usted Puede conocer Este material Encontrarlo Leerlo Descargarlo En www.inerm.gov.mx Gracias Sandra Bueno me da mucho gusto Recibir la llamada De la señora Anita López Que nos dice Que es la primera vez Que nos escucha Pues bienvenida A México Y sus historiadores También me congratula Que me diga Que siempre escucha El programa De Patricia Galeana Los viernes Pero también hay Otras opciones De historia Como es México y sus historiadores El día de hoy Todos los jueves A las 18 horas A las 18 horas Y los programas Que el INER Digamos que Estimula Y que organiza Que son los del Doctor Javier García Diego Los sábados Que habla del siglo XX Y el de El licenciado José Manuel Villalpando Los domingos Ambos Que habla del 19 Y que ambos son A las 9 de la mañana Así es que espero Que nos escuche Un poquito más Anita López Muchas gracias Por la llamada María El 27 De septiembre Llegan El ejército Trigarante A la ciudad De México El 28 Se firma El acta De consumación De la independencia ¿Qué personajes Son los que destacan En estos dos Grandes momentos De la historia De México Y ¿Por qué La consumación? ¿Qué se firmó? ¿Cómo se firmó? Los personajes Que intervienen Tenemos que tomar En cuenta Que en ese momento La sociedad Era estamental Es un poco difícil Entender Cómo funcionaba La sociedad Estamental Porque no era De clase media Y alta Sino eran Varios estamentos Y dentro de esos Varios estamentos Había gente Con más o menos Posibilidades económicas Entonces siempre había Una cúpula De esos estamentos Y entonces Intervienen En el acta De independencia Gente Que pertenece Que son principales Que son portavoces De esos estamentos Porque todavía No se había roto A pesar de que Se hablaba de igualdad A pesar de que Se Estaba Había un consenso En En que se dejara De hablar De las castas Y Había un consenso En que En que Deberían ser Todos iguales Ante la ley Sin embargo Siempre la ley Y siempre El ideal Político Se enfrenta A una realidad Entonces En el acta De independencia La van a firmar Gente Que son Principales Actores Políticos En En ese momento En México Está por ejemplo Pues el obispo De Puebla Que había sido Un hombre Que tenía Una gran trayectoria Política Antonio Joaquín Pérez Está Matías Monteagudo Juan Francisco Ascárate Es de los principales También Que firman Ese acta Y Juan Francisco Ascárate Es un personaje Muy importante En la historia De De México Hacia la Hacia la Independencia Porque fue Uno de estos Personajes Que en 1808 Lucharon con Toda su alma Por una junta Que de haberse Instalado esa junta Hubiera declarado La independencia De México Y este El hubiera No existe Pero si existe La historia Comparada Y en otros Lugares De En otros lugares De América Latina Cuando se reunió Esa junta La junta Se declaró Soberana Y se declaró Independiente De España Entonces No hay por qué Pensar Que aquí No se hubiera Hecho igual Y el mismo Virrey Turrigaray Después Dijo Que de haberse Formado esa junta Si hubiera Costado la Separación del reino Eso lo dijo Él un año Después En una carta Que pues la encontré En el archivo Histórico Del distrito Federal Archivo histórico Del distrito Federal Entonces Azcárate Uno de los Participantes Del 808 Es uno De los firmantes En 21 Y otro De los firmantes Es José María Faguaga Que es también Un personaje Muy importante Dentro de De la Formulación Del México Independiente Él era Un independentista Era Gachupín Él era Peninsular Y era una De las familias Más ricas Quizá la más rica De Nueva España Sin embargo Sus hermanos Yo en lo que he visto Sus hermanos Trataron De resolver Sus problemas Como pudieron Problemas Económicos Pero Él estaba En mejor disposición De la independencia Y firmó El acta De independencia Entonces Estos personajes Que son principales En la vida Económica De México Pero también En la vida Política De México Son los que Firman Muchos dicen Que en realidad La independencia Se consuma Con los Tatodos De Bucarell De Perdón De Córdoba Un lapsus Este Que todavía No se le da Hasta la fecha Un reconocimiento A eso Los tatodos De Córdoba Pues es muy triste Yo he ido a Córdoba A una ceremonia No Cívica Donde Este Se reivindica Mucho los tratados Por como El fin Ya la independencia De México Sin embargo Tenemos este acto De entre El 27 Y el 28 Que Este Sella Por fin La La independencia ¿No María? Si claro El 27 Entra al ejército Trigarante Con toda la majestad A México Y el día 28 Y hay una imagen Preciosa De Preciosa ¿No? Donde está la entrada De este ejército Trigarante De este ejército Y la costumbre De la época Era dar gracias A Dios Y Además Este Dios Había permitido Esa independencia Había que darle gracias Entonces se daba gracias Con un Tedeum Así es Entonces Parte del rito Era el Tedeum Y después El Tedeum fue en la mañana El Tedeum en la mañana A las dosas del día ¿No? Si, si, si El Tedeum además Era un rito muy repetitivo Toda la etapa virreinal Cuando llegaban las cartas De España Este Se iba el Tedeum primero Y se abrían las cartas después O sea 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 Fuera importante En la vida De Nueva España Y luego ya se van caminando Al palacio Y en palacio Y firman el acta De independencia Qué emoción ¿No? Pues es un momento Muy importante Pero que se ha olvidado En la historia de México O se ha querido olvidar Yo estoy muy contenta Porque a últimas fechas Ya se habla de Iturbide Ya se habla de la consumación De la independencia Y entonces cuando Se pregunta Bueno entonces ¿Cuándo logramos la independencia? México fue independiente ¿A partir de qué año? Porque pues el año pasado Estábamos celebrando Muy a gusto El bicentenario De la independencia Pero no era el Ya hace 200 años Que somos libres E independientes Incluso No La gente no se fijaba Que decía Lo que festejamos Es el inicio De la guerra De independencia Sin embargo Tampoco fue Ese el inicio Así es Porque el inicio Fue en 1808 Y en 1808 Hubo mártires Que bueno Quiero decir los nombres aquí Porque también se olvidan Bueno a últimas fechas También creo que A partir del 2010 Se incluyeron A Mina Y a Bueno Mina Este fue un mártir De 1817 Pero se incluyó A Primo de Verdad Que fue El síndico procurador Del común Del ayuntamiento Que murió Precisamente Porque lo apresaron En un golpe de estado En el que estuvo La audiencia Y en el que estuvo Implicado El consulado De comerciantes Y uno de los que Estuvieron implicados Ahí fue Un Padre mercedario Que se llama Melchor Talamantes Así es Y este Melchor Talamantes Se le sigue un juicio Durante seis meses Y después se le manda A la península Para que sea juzgado allá Pero muere En Veracruz Víctima Del vómito Prieto Y había otro Otro individuo Pero el padre Talamantes Bueno pero que me dices De la persecución De Iturrigaray Ah no Eso fue terrible Cuando yo estudiaba historia Y que Registrábamos la independencia Pues era mencionado Iturrigaray Como que un grillo Clásico Verdad Que quería organizar A ciertas regiones De Nueva España Para Este Independizarse Y la autogestión Y la autonomía Nueva Hispana Pero ahora se reivindicó Su figura Porque después lo persiguieron Este Horror A su familia también Le quitaron todas las propiedades Eso fue España Y el señor escribía Cartas Este Muy desesperanzadoras Pues sí Porque perdió su fortuna Así es En fin Su hijo Escribió Bueno Él hizo una Facundo de Lizarza Hizo una vindicación Le pagó al padre Mir También para hacer Una Una vindicación Que es este Escribió dos tomos El padre Mir Muy divertida La historia Pero pues finalmente El padre Mir Estaba haciendo Una apología De la independencia La persona Del virrey Turrigaray Es importante Muy interesante Muy controversial También Porque tiene sus Aspectos negativos Sí Por supuesto O sea Siempre la leyenda negra De los personajes No era una blanca paloma Repito Pues se le calificaba Estaba como un grillo Ahí que estaba Organizando aquí El gallinero Para este Cortar No Pero La persecución De que fue objeto Por esa intención Sin embargo Y Turrigaray En un primer momento Dice una junta De ninguna manera Sí Claro Esa fue su primera reacción De ninguna manera Ella quería la independencia Pues al final Sí quería la independencia Pero en los primeros momentos Cuando se reciben las noticias Y le dicen Bueno Pero Ahora el pueblo Lo tiene que poner a usted Ahí en su lugar Y lo tiene Ah no Yo estoy aquí por el rey Así es No por el pueblo Idea monárquica Idea monárquica Claro que sí Pero después dice Bueno sí Pero si es que no está el rey Y si no está el rey Pues lo lógico Porque esto estaba Era una idea Que estaba dentro De las De las costumbres Filosóficas De Españolas Así es El padre Hidalgo Seguro que eso lo enseñaba En San Nicolás Porque era la segunda Escolástica Española Y entonces Esta soberanía del pueblo Por lo menos En este primer momento No es una idea Creo yo Que llegue de la ilustración Porque no había Tanta influencia De De la ilustración Simplemente porque Los libros que llegaban Eran pocos Y muy caros Entonces Yo creo que esta idea De 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 la soberanía Del pueblo Está más bien Vinculada Al pensamiento Español De la segunda Escolástica Pero después De las cortes De Cádiz Ya Entran más ideas Ilustradas Y entonces Si Es un punto De unión Que existe Entre esa segunda Escolástica Y la ilustración Y entonces Ya para el momento De Iturbide La idea De la soberanía Del pueblo Ya es una idea Ilustrada Aunque estuviera En la tradición Española Y a Iturbide Bueno Aquí he tenido Sentado también A José Iturriaga Que habló De todas las atrocidades Que cometió Iturbide A lo largo De la independencia Que de ahí viene Pues su leyenda negra Ahora se está Estudiando Iturbide En serio Retomando un poco Tu idea De Lo bueno Que era Iturbide En cuanto a propuestas Mira Ni era tan bueno Ni era tan malo Caramba Yo quiero hacer Incapié en una cosa Que es muy puntual Se le ha acusado De mucha Tradicionalidad De mucho conservadurismo Así es Pero no lo fue tanto A ver Porque si era tan tradicional Digo yo Porque no le ofreció A Fernando VII Incondicionalmente La corona Venga usted aquí De manera absoluta A gobernar Aquí puertas abiertas Venga a gobernar Ah no Claro que no Claro que no Iturbide era un liberal Así es Porque claro que era un liberal Y además el liberalismo Se había implantado Ya a partir de las cortes de Cádiz De una manera tímida Claro que siempre entre las élites Y todo Pero finalmente Porque México independiente No se pronuncia Como una monarquía absoluta Se pronuncia como una monarquía constitucional Así es Y ese constitucionalismo Es un paso que ya no se va a volver atrás A partir de ahí De 1808 Entra el constitucionalismo En el mundo hispano Y el mismo Napoleón Cuando invade Pues invade Ocupa la península Ofrece una carta Claro no es una constitución Es un estatuto ¿Cuál es la diferencia? La constitución emana del pueblo Y el estatuto Es una carta otorgada Por el ejecutivo Pero ya no va a gobernar Porque sí Sino con una ley escrita Claro Evidentemente Bueno Esta constitución de Bayona Pues fue rechazada Pero hay un antecedente Constitucional Y hay otros antecedentes Constitucionales Que se dan antes El caso de Estados Unidos En 1778 La primera carta de derechos Es la Bill of Rights De Virginia De 1776 Y luego están Las constituciones francesas Pero eso Sobre todo Las constituciones francesas Que pasan Por vecindad de España Abren un camino político Que ya no tiene regreso Y entonces Iturbide Por mucho que se le haya Acusado De ser muy conservador En realidad Era un liberal Pero por qué Dice una monarquía Pues está en Maquiavelo La respuesta Fíjate Está en Maquiavelo Así es Porque claro Buscaba un gobierno consolidado Una legitimidad Histórica Y el rey la tenía Un centro que no lo había Claro Claro Entonces pues por eso El rey Y busca un ordenamiento Y un ordenamiento Pero no No vamos a decir Este Pero el rey Que haga lo que quiera Y que sea absoluto No Ya no se podía Ya era un camino Que ya no se había Podido echar atrás Entonces Todos Digamos Todos los gobiernos Que ha tenido México Por muy conservadores Han tenido todos Elementos liberales Porque No se pudo Volver atrás Esos vaivenes Que hay durante El siglo XIX En la implantación Del liberalismo En la lucha Por las ideas liberales Por las ideas democráticas Pues obedecen A que la ley Se Hacía una ley Muy Ideal Que chocaba Con la realidad Y entonces había que moderar la ley Para adecuarla Un poco A la realidad Esa es la realidad De los conservadores Y los liberales Toda su lucha No es que los conservadores No fueran liberales Los conservadores Eran liberales Y los liberales También eran liberales Los liberales Eran mucho menos liberales De lo que se dice Y los conservadores Eran mucho más liberales De lo que se dice Porque ¿Cuál era la diferencia? Pues Porque los conservadores Lo que pretendían Eran Que el liberalismo Se implantara De una manera Más ordenada Y más acorde A las costumbres Y como En la primera mitad Del siglo XIX Fue una merienda De negros Porque había presidentes Que duraban un mes Y menos Pues no había Estabilidad política Y tenía que normarse Y entonces Se les Se les Les parecía Que un rey Tenía esa Legitimidad tradicional Y esa estabilidad Que no podía tener La república Eso es lo que pensó También Iturbide Al momento Claro, claro Se sienta en un trono Sí, bueno El momento en el que Él se sienta en el trono Es que eso es muy Controversial también Porque Yo creo que yo En el caso Iturbide También me hubiera sentado Mire usted Pues por supuesto Pero es que Faltaba esa figura central Monárquica No tanto eso Sino que Iturbide se encontró Con problemas Muy puntuales Después Del México independiente Una cosa es Hacer una revolución Y otra cosa Es mantenerse Después en la revolución Una cosa es Idear un plan de gobierno Y otra cosa Llevarlo a cabo Entonces cuando Iturbide se encuentra Que tiene el poder Digamos Porque había una regencia Y la regencia Pudiera Era un triunvirato Pudiera haber Sí porque digo Una virtud Bueno ponerse de acuerdo Con don Vicente Guerrero Con Nicolás Bravo Una serie de Negociaciones Y de cosas Que sucedieron Entre el plan De Iguala Entre los tratados De Córdoba La consumación El mismo evento De la consumación Refleja un Ponerse de acuerdo Ese ponerse de acuerdo Pero después Fíjate Es un consenso democrático Mira lo que estoy diciendo Sí por supuesto Le estoy llamando Demócrata Y Turbide Cualquier cosa Sí claro Nos van a criticar Por eso Pero después De esa firma Del acta de la independencia Que era necesario Pues una figura central Era necesario Una figura central O le ofrecían el trono A don Fernando O a quien fuera O yo me convierto En rey Pero no No es tanto así No es tanto así Lo que sucede Es que el congreso Fue bastante inoperante Ya Y no solamente inoperante Sino que Turbide Se puso de enemigo Con algunos cuantos Y estos Algunos del congreso Yo he contado 15 Se iban a reunir En esas tertulias A conspirar Y Turbide Se dio cuenta De que estaban conspirando Pero no es lo que Yo te digo María Ah claro O sea Si se va a hacer aquí Este Otro conflicto Pues entonces Yo me convierto En rey Para dominar Eso fue Efectivamente Eso fue Con toda su ridiculez Del caso Porque si fue ridículo Pero bueno Si Si pero eso es una Es una ridiculez Es un elemento Cohesionador De momento Lo que Lo que pasa Es que pues El congreso No le funcionaba Y él estaba Bastante desesperado Hubo una pinta En la Ciudad de México Que decía Soy soldado Y Turbide Y Turbide Visto las tres garantías Hago las guardias Descalzo Y ayuno Todos los días O sea Así estaba la situación Digo Y esta era la situación Del ejército Que Y Turbide Como era militar Y como ese Él se apoyaba En el ejército Pues claro Que la primera clase Que iba a estar bien Era el ejército Y el ejército Hacía las guardias Descalzo Y ayunaba Todos los días Eso Nos está diciendo En qué situación Estaba Ese México Independiente En ese momento Pero Ponte a pensar Que tenía El Este Todo El vacío Internacional Una especie de Cuba En aquel momento Claro Es un vacío Un vacío Internacional No lo apoyaba España Claro que no Pues Fernando VII Tenía mentalidad Así Pero Pero bien terco Claro que no Iba A reconocer La independencia Así es Y por supuesto Los países aliados De Fernando VII Tampoco Y tampoco Estados Unidos ¿Por qué? Pues porque México Era monárquico Y Estados Unidos República Internamente Se podía convertir En una desestabilización Claro Entonces Internamente Había un problema Económico enorme Un congreso Inoperante Y además 15 individuos Todos muy preparados Todos muy inteligentes Todos muy políticos Que lo estaban Que lo estaban Carcomiendo Y es lo que hace En esa desesperación Que tiene un problema Por fuera y por dentro Un problema internacional Y un problema interno Y lo que hace Para atajar el problema interno Es Aprezar a algunos diputados Entre ellos Entre ellos va El padre Mier Entre ellos Agustamante Y entonces Estaba apresando A diputados No Pues se puso Más en contra El congreso Y finalmente Pues quiso Fue una lucha Campal Contra el congreso Y entonces Lo disuelve Lo disuelve Pero no quería Gobernar solo Y entonces Busca a la junta Instituyente Cuando los otros Le dicen Bueno Es que El congreso Estuvo disuelto Dice Sí pero la junta Instituyente Pues casi todos Eran del mismo congreso Así es Sí ¿Por qué? Pues porque la clase Política Eran unos cuantos No había ni tanta gente Y entonces Bueno Pues la clase Política Eran unos cuantos Pero el hecho Simplemente De que Convocar Esa junta Instituyente Que fuera Más operativa Que el congreso Pues ahí Nos está diciendo Que no quería Realmente Iturbide gobernar solo Y ellos Sí hicieron Un reglamento Del imperio mexicano Lo que le urgía También a Iturbide Tener una Un reglamento O una constitución Que normara La vida política Entonces Lo que sucedió Fue una escalada De a ver Quién podía más Si el congreso Soy Iturbide Y entonces Iturbide Pues dijo Ah pues ahora Me entrono Y entonces Entrono Y claro Ya aparece Ese problema Ridículo De bueno Cómo vamos A encachar Una monarquía Fue una cosa Muy interesante Y muy divertida Porque nadie Sabía Los protocolos De la monarquía Y entonces Se tuvieron que Poner a investigar Y entonces Pues bueno Los preceptores De los príncipes Y las damas De la reina Y el palio El establecimiento De la corte Pues todo eso En un lugar Donde no había Los medios Y no había La costumbre Y nunca había Llegado el rey Y no se sabía Cómo Pues se tuvo Que inventar Y entonces Bueno claro Resultó un poco Pues sí A nosotros Siempre se hace La pregunta A la gente O en medios Académicos O en medios De difusión Si Turbide Es un héroe O un villano ¿Cuál sería Tu postura Ya que trabajas Este periodo? Pues mira Yo considero Sí que Turbide Es el padre De la patria Porque indiscutiblemente Fue el que logró La independencia Y ya de ahí Pues tendría Sus Sus bemoles ¿No? Sería un hombre Como cualquiera ¿No? Sería Pues no sé A lo mejor divertido A lo mejor Creo que le gustaba Jugar a las cartas Y era enamoradizo Y era enamoradizo Dicen Pero tenía con qué También O sea que bueno Total Entonces pues era un hombre Como cualquiera Pero los héroes Son como todos nosotros Con defectos Con virtudes Con gustos Con Son Son personas Humanas Pero si llegan A ser héroes No es porque sean Personas inhumanas Perfectas ¿No? Sino porque hicieron Algo trascendental Y Turbide hizo Algo trascendental Que fue lograr La independencia De México Fue un elemento Cohesionador Que logró unir A distintas fuerzas ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Bueno ¿Cuál es la repercusión De este rollo De Iturbide De la consumación En cuanto a las ideas Monárquicas De los mexicanos Después viene la constitución De 1824 Federalista Republicana Etcétera O si Pero todo el siglo XIX Sigue permaneciendo El sueño monárquico Sigue 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 todo el siglo XIX Y hay algunos Presidentes Que Bueno yo digo Que México Tuvo dos reyes Y medio ¿No? ¿Cómo cuáles? Bueno bueno Pues como cuáles Bueno pues hasta que Hasta que Santana era todo un rey ¿No? Si Santana A ese me refería Este Santana Pues se hizo nombrar De esa serenísima O sea de Santana A la monarquía Había un tantito así Después viene Maximiliano ¿Verdad? Maximiliano Bueno el primer rey Es Iturbide El segundo Es Maximiliano El medio Es Santana Pero si nos ponemos Bien a bien ¿Qué es Porfirio Díaz? Por supuesto Digo Porfirio Díaz Porque fue muy prudente Y nunca se quiso llamar Su Alteza serenísima Claro Pero en realidad Su permanencia en el poder Y el poder que tenía De hecho Porque controlaba el Congreso Pues aquí Al Congreso A los gobernadores A los presidentes municipales A los jefes políticos A todo mundo Entonces Tenía todo el poder absoluto Y sin embargo Era una república Así es Quiere decir que República y monarquía Pueden tener Cosas muy Muy parecidas Una monarquía Pues puede ser Bastante Absoluta Pero también una República Puede tener un poder Es más Me voy a ir hasta Un héroe nacional Ahí está Benito Juárez Digo Benito Juárez Gobernó Once o doce años De manera absoluta Fue la La dictadura democrática No había Congreso Guerrero y no viene tan seguido Pero vendré con muchísimo gusto Otro día Seguir platicando De estos temas y otros Gracias Gracias Sandra Gracias a ustedes Muchas gracias al público Que nos sigue Y los ganadores De El libro Un modo de ser libres Independencia y constitución Están en México Estuvo Pablo Estuvo Pablo Serrano Álvarez En el enlace Coordinación y producción Inerm Salvador Castro También el día de hoy Estuvo Elsa Aguilar Mi querida Conductora Que ya no la dejo conducir Hasta La próxima semana Está con usted Muy bien En la operación técnica José Luis Centeno Y a nombre de todo el equipo Se despide Sandra Vázquez Muy buenas tardes Muy bien De diez